Muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Para ti y toda nuestra audiencia, hoy traemos una denuncia desde Cuba, Daniel, y es que el actor cubano Edwin Fernández, recién llegado aquí a Miami, ha salido a redes sociales indignado hablando sobre la golpiza que ayer mismo estábamos hablando, que tuvo lugar en una manifestación en línea y él en el Vedado, en contra de la dictadura. Bueno, pues estos jóvenes que hablábamos ayer, que estuvieron involucrados en esta golpiza, son los hijos del conocido actor cubano Frank Artola. Sus dos hijos fueron golpeados brutalmente por estos dos hermanos que a él le presentamos aquí, Joel Simón y Yurieski Simón. Te traigo las imágenes, Daniel, de los hijos de Frank Artola para que esté en contexto y puedan ver la identidad. Ahí está el actor cubano a la mano izquierda y van a ver, las personas que llevan poco tiempo aquí en Miami recordarán muchas de sus actuaciones en las novelas en Cuba y esos son sus dos hijos, Frank Artola, hijo de 18 años, y Hillary Gutiérrez, de 26 años. Vamos a ver la denuncia de su amigo, ya aquí en Miami, Edwin Fernández. ¿Ustedes vieron la foto del tipo de pulver rojo golpeando a la mujer? Bien. Me dicen de fuentes muy cercanas, pero muy cercanas, que esa mujer estaba defendiendo a dos muchachitos, a dos muchachitos que nosotros vimos crecer, a los hijos de un colega nuestro, de un hermano nuestro, de un actor reconocido de la televisión cubana, de Frank Artola. Según me dicen, esos muchachitos fueron golpeados brutalmente, golpeados brutalmente por esas hordas de tipejos autorizados. Y luego fueron conducidos así en Aldabó. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que golpeen a niños y a jóvenes? ¿Hasta cuánto? Pues entonces hagamos algo, coño. ¡Hagamos algo! Y esos que golpean son los enviados por la dictadura. Eric, ¿qué sufrió este joven? Sí, los muchachitos de 18 años sufrieron una fractura del tabique y también tienen su ojo todo morado de la golpiza que sufrió a manos de estos dos esbirros que los pusimos ayer aquí y pueden ir a la página web de América TV para que vuelvan a ver sus caras y su identidad. Gracias. Puede dejarnos los comentarios en nuestras redes sociales y por supuesto visitar americatv.com.